Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos con Juan y tenemos una cita de honor este 4 de abril, como todos los años. Hola Angélica, sí, tenemos una cita de honor. El 4 de abril, aniversario del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Ahora tenemos ese día acto en Arrochito a las 9 y media. Y a las 11 tenemos la movilización en el centro de la ciudad con concentración en el monumento a San Martín. Y nuestras consignas son cárcel a Sovich, esto no terminó. Por el asesinato de nuestro compañero consideramos que ha sido importante, muy importante que se haya sentado en el banquillo de los acusados a la cúpula policial y se los haya encontrado culpables. Sin embargo, esto no terminó. Nosotros consideramos que Sovich tiene que ir a la cárcel, tiene que ser juzgado porque además es un confeso responsable de este asesino. Bueno, gracias Juan. Nos vemos en la marcha, todos a la marcha al paro y la movilización. Y nos vemos en el próximo micro Aten Capital. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.